Yo que tengo esperanza, que soy sincero y espontáneo, yo que tengo alegría y tengo respeto por el mundo, yo centinela de la mañana he recibido la llama que arde en mi interior y acepto la llamada para guiar mi vida y mi camino por la senda de los grupos de Stonark. Y tú, ¿aceptas la llamada? Gracias.